Con los dedos como arados para remover la tierra Iré por siete caminos donde la sangre chorrea Siete caminos de sangre que entre sangre serpentean De alcantarillas a ranchos y de recodos a siembras Oye muchacho, no cantes corrido que así comienza Canto el corrido que canto porque es verdad lo que cuenta Y el corrido dirá como mataron a Gabriel Leiva Siete caminos de sangre por Sinaloa se adentran Recogiendo fruto y germen la libertad por cosecha Vete a Cabrera de Insunza por Sinaloa de Leiva Y después a Mazocari por el rancho de Peñuelas Y de Ocoronia a Baburia Por recodos y veredas llegarás hasta Bainoro Y entonces te darás cuenta que regó siete caminos La sangre de Gabriel Leiva Por siete caminos iba la muerte tras de su presa Los rurales la seguían con su sombra traicionera Y también siete caminos caminó Guillermo Peña Y también don Diego Redo y el asesino Barreda Todos iban a lo mismo como Judas a la entrega Cuerpo pulido se templa por sus cuerdas la guitarra Y el corrido va diciendo las notas de su tonada La opresión por Sinaloa su tiranía campeaba Pedir libertad Eso era motivo, razón y causa Para que al látigo y hambre como a bestias los trataran Y Gabriel Leiva fue al monte Tras la razón de su causa Lleva en las manos un rifle con el gatillo de plata Y en forma de cruz al pecho con cien tiros la canana El corrido canta y canta Y aunque al cantarlo nos duele Es voz que cantan los niños, los hombres y las mujeres Un batallón de rurales detrás de las cañas verdes A Gabriel Leiva emboscó para matar a su gente Mientras los hombres caían partido el pecho o la frente Chorros de sangre corrieron por las laderas agrestes Y allí quedó Gabriel Leiva Con la herida para siempre Primera revolución que nació en el noroeste Aventando pecho abierto Por cinco balas la muerte Los rurales del gobierno tuvieron un duro trance Signo de fe tus pupilas se enfrentaron a sus fauces Y en un coro de balazos tu vida les entregaste Por esa acción tan villana y el olvido no les vale Siempre serán maldecidos los maldecidos rurales Son los mismos de peñuelas Los de todos los lugares Los mismos de tierra blanca Y los mismos de nogales Hombres con alma de bestias Y más que bestias, chacales Ven conmigo Gabriel Leiva Mi guitarra está esperándote Cantaremos a dos voces cuando decline la tarde El corrido de tu muerte Con las voces de tu sangre En seda de siete cuerdas Canta que canta el corrido De la garganta a la voz Y de la voz a los gritos Dice que el 13 de junio del año 10 En principio Bajo una lluvia de soles Que doraba el caserío Delante de los rurales El pecho al aire por símbolo Gabriel Leiva fue a regar su sangre En siete caminos El día 13 de junio Y esta fecha no se olvida Bajo el mando de Barreda Rurales y policías Cargaron de odio Los rifles que pagó la tiranía Y entonces supo la siembra Cómo se dobla una espiga El cuerpo de Gabriel Leiva Cayó sobre sus rodillas Tras el disparo infamante De la descarga asesina Esa muerte, Gabriel Leiva Jamás te la merecías ¿Por qué matarte de espaldas Con leyes fugas malditas Si tú luchabas de frente Y eras hombre de valía? Y allí quedó sobre el surco Mirando siempre hacia arriba Con los ojos perdonando Rojas manos asesinas Que cargadas de poder No supieron lo que hacían Muchacho Por tu corrido Lloran la ceiba y el sauce Y en el mar lloran los peces Y por el viento las aves El corrido que yo canto Me lo enseñaron mis padres Y si afinas tu guitarra Te enseñaré a que lo cantes Sigue cantando el corrido Y que el corrido no acabe Para que sepan los hombres Que en este México nacen Que camino de Peñuelas Quien por Sinaloa pase El día 13 de junio del año 10 Dios lo sabe Gabriel le invadió la vida Primero y antes que nadie Regando por cuatro heridas Siete caminos de sangre El día 13 de junio del año 10 El día 13 de junio del año 10 Dios lo sabe Gabriel le invadió la vida Primero y antes que nadie Regando por cuatro heridas Siete caminos de sangre Primero y antes que nadie